deja tu like si quieres que leo deje de rascarse hola hola darkrens que tal como están bienvenidos chicos a un día más al canal en el día de hoy les traigo un vídeo de gta 5 online el nuevo dlc de contract y ahora les vengo a enseñar toda la ropita nueva que han metido en este dlc nuevo vamos a entrar aquí a la tienda de gta online qué raro que esté en una sesión pública sólo cuando antes está petado ver la ropa rápidamente vamos a ver que pues si vamos aquí donde dice a ti está la indumentaria que ponen siempre no han añadido bueno casi nada simplemente está de golf qué bueno al completar la primera misión se desbloquea pero hay ropa de golf sin más ok nada más solamente eso pero ropa nueva aislada o sea para verlas solas las prendas vamos a dejarles aquí pues este vídeo para que ustedes vean todas las prendas que han metido y se comparten con sus amigos si es que les gusta este vídeo así que dar que espero que les sirva este vídeo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!